Recuerda que en esta nueva temporada de Fortnite puedes apoyar al canal usando el código SAXMR en la tienda de El Juego si es que te vas a comprar el pase de batalla de esta temporada o el pico más tryhard de la historia. Con cualquier compra, apoyas un montón y si tomas una captura, recuerda mandármela por mis redes sociales o por mi servidor de Discord para tener un saludito en un próximo video. ¿Qué onda, bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo completar el desafío que nos dice Usa un gesto en diferentes ubicaciones con pistas de bailes promocionales. Así es, gente, el día de hoy vamos a completar este desafío, así que vamos hacia allá. Estas pistas de baile las vamos a poder encontrar sobre todo en la zona del santuario, como están viendo en pantalla ahora mismo. En la sección de desafíos van a poder ver las ubicaciones exactas, pero bueno, también se las voy a enseñar adentro del juego, así que vamos hacia allá. Y primero, como les dije, estamos en la zona del santuario, así que aquí cayendo vamos a poder observar las pistas del baile promocionales. Tenemos varias de este lado, así que pueden hacerlo en cualquiera de estas de por acá. Tenemos tres exactamente, una está cerca de la orilla y otra ya está más cerca del agua. Tenemos otra por este lado de hasta acá, donde pues podemos pegar un danzón de este lado. Esta es la más alejada y supongo que no mucha gente la va a visitar, así que si quieres asegurar el desafío, pues puedes venir a esta, ya que todos se van a ir a las principales. Y bueno, espero que te haya gustado el video. Si es así, recuerda dejar tu like en este preciso instante y también suscribirte con la campanita activada si es que eres nuevo en el canal. Dígame en mis redes sociales que te dejo los links en la descripción de este video. Y sin más, yo soy el Sax y nos vemos en un siguiente video directo. Hasta luego, adiós. Bye.